Licenciada Irais Morales Juárez, ¿nos puede comentar sobre su aspiración a la dirigencia del PRI estatal? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, yo creo que quienes somos militantes de este gran partido, quienes tenemos cariño y agradecimiento a este instituto político, hoy levantamos la mano, esperando que se publique nuestra convocatoria para conocer las reglas con las que vamos a participar. Y por supuesto, yo creo que es una gran oportunidad para que las mujeres, no como cuota de género, sino como un activo del partido, podamos trabajar, podamos escuchar a la base, podamos escuchar al PRI, porque creo que una dirigente lo primero que tiene que hacer es escuchar a sus bases, escuchar al PRI, escuchar a la militancia, escuchar al seccional, escuchar al presidente de los comités directivos municipales y sobre todo a quienes caminan y convencen para poder recuperarnos las causas sociales que le daban origen a este partido. Hoy debemos de reconocer que nuestro partido se alejó de estas causas sociales y que este partido requiere encabezar como una oposición esas causas que lastiman a nuestra ciudadanía y sobre todo a Veracruz y a México. Hoy, a 100 días del gobierno, vemos que hay un gran ausentismo de lo que es la política pública que la sociedad existe. Hoy tenemos que dignificar el trabajo de las mujeres, pero de todas las mujeres de México. Hoy tenemos que recuperar lo que con tantos años de lucha este partido fue encabezando y que debemos reconocer que tuvimos errores, que hay hartazgo, pero también tenemos que reconocer que el PRI atiende, que el PRI escucha y que hoy requiere una dirigente que trabaje y que trabaje con la base. Y aquí está Irais Morales. ¿De tu trayectoria, algo que nos comentes? Claro que sí. Bueno, pues yo he sido, primero que nada, militante desde muy joven. Posteriormente estuve como directivo dentro del Comité Estatal y he estado desempeñando cargos como servidor público en el gobierno federal y, por supuesto, caminando mucho en el tema social. Y bueno, he sido candidata. Sé lo que es caminar, sé lo que es tocar puerta a puerta, sé lo que es escuchar a la gente, pero sobre todo sé dar respuesta y hacer propuestas. Muy amable, gracias. Gracias.